Hola chicos y chicas, el video del día de hoy es de que venimos al parque de Riverside Manhattan Ok, vamos a seguirte, vámonos Este es el parque de Riverside Es un parque en el cual yo venía cuando yo recién vine de mi país, de Ecuador para acá Hace muchos años atrás, en los principios de los años 90 Vine a este país, que es New York Miren, todo Son muy bonitos los edificios El parque es muy grande Aquí viven más americanos que hispanos Pero bueno, ya aquí en Nueva York se vive de todo, de todos los países Pero en Manhattan todavía viven muchos más americanos que hispanos Entonces, les vamos a enseñar lo lindo que es este parque Que hemos venido el día de hoy a grabarlo para ustedes Y les pedimos que se suscriban al canal Que toquen la campanita, que compartan nuestro video Para que más personas nos puedan ver Ya que nosotros estamos empezando en esto del YouTube Que no somos unos pioneros, sino principiantes Y pues estamos felices de grabarles para ustedes De enseñarles un poquito más del lugar donde nosotros vivimos Que es New York ¿Te gusta Bianca? Le encanta, Bianca le encanta Allá le encanta este parque, ella siempre quiere venir aquí Allá le encanta Entonces, esto, aquí estamos en la 97 Aquí tengo muchos recuerdos De cuando yo vine, cuando yo era una jovencita Y vine a este país Que tenía 18 años Pues Aquí yo venía Jugaba Con un hermano mío Con sus hijas Mis sobrinas Que ahora ya son unas chicas grandes Bueno Grandes de estatura Son unas gigantes Saludos Si me ven por ahí A Johanna, Ana, Jané Y Katy Que son mis sobrinitas Las hijas de mi hermano mayor De Juan Bueno Miren este parque Y por acá está el baño Por acá Aquí Están Los dinosaurios No sé cómo se llamaban esos de ahí Para los niños jugar Subirse Acá está mi chica Y este Y así